Hola, ¿qué hace? Muy bien chicos, en el día de hoy les traigo unas filtraciones Sí chicos, unas filtraciones Y por filtraciones no me refiero a los que aparecen en el techo en estos días No, claro que no Me refiero a filtraciones de Android 4.4 KitKat Así que contengan sus orgasmos Porque empezamos ya con estas capturas Que están deliciosas Dicen los rumores que para el próximo 14 de octubre Tendremos Android 4.4 KitKat Con él llegarían los Nexus que quedan por renovar Un smartphone y una tablet de 10 pulgadas Mientras la fecha se acerca, más información aparece Y la última en aparecer es jugosa El día de ayer han aparecido 4 capturas de pantalla Que nos dejan ver como sería Android 4.4 KitKat Debido a que se trata de filtraciones Y son imágenes fáciles de falsificar Mejor tomarlas como posibles Y no verdaderas Ahora veremos brevemente como se ve en cada una de ellas Por un lado tenemos la aplicación de mensajería SMS Se mantienen los elementos de la interfaz solo Y da la sensación que todo es más sencillo y minimalista cada día Se incluye un icono para indicarnos que no tenemos mensajes Que en cierto modo recuerda a la app de Gmail Cuando no tenemos mensajes pendientes por abrir Luego pasa el día al de teléfono Se abandona el negro para pasar al blanco Manteniendo el azul, eso sí Una interfaz bastante sencilla del nuevo Y con una barra inferior bastante simple Cambios útiles Y que personalmente agradecería que fueran así Y abandonar al menos por una temporada Tantos fondos negros Muchas personas que tienen en las pantallas AMOLED La verdad es que se quejarán porque los blancos en las pantallas AMOLED Ganan muchísima más batería que las demás pantallas Pero bueno La otra captura nos muestra el menú de ajustes Con pocos cambios Para corroborar a que tenemos ante nosotros Android 4.4 funcionando en un Nexus 4 Por último el escritorio con pocos cambios Pero con iconos más sencillos Y otros ligeramente rediseñados como el de mensajes SMS Veremos si finalmente acabará siendo cierto o no Pero de momento Esos pantallazos coincides con los que vimos ayer Donde se mantenía el esquema de colores grises en la barra de navegación Lo cierto es que cada vez queda menos Y esperemos que Google no tarde tanto En darle el anuncio de los nuevos Nexus Muy bien chicos Espero les haya gustado estas filtraciones Que la verdad yo estoy entusiasmado Porque ya saldrá Android 4.4 Kikar y tenerlo en mis manos Posiblemente el próximo teléfono será un Nexus Porque el Nexus tiene muchísimo futuro en las actualizaciones de Android Como todos ya saben Si les ha gustado este video no olviden darle al like favoritos Y suscribirse ya cuidado muchísimo al canal Y si te entraste a este video por curiosidad Y no conoces mi canal aquí abajo en la descripción Puede estar en mi canal no es obvio Y pues nada hasta otra chicos